Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión la compañía Banggood nos hizo el favor de enviarnos todos estos productos que ven por aquí Nos enviaron un cargador solar para nuestros dispositivos Una sim card de 64GB Una funda para nuestro iPhone 6 Plus Un control bluetooth para nuestros dispositivos Y un smartwatch también Como pueden ver son muchos productos Así que es casi imposible mostrárselos en un solo video Así que en esta ocasión vamos a estar haciendo el revisado de este cargador solar Y bueno, ni más ni más, comenzamos Bueno, primeramente vamos a explorar un poco la caja de este producto Como les comentaba, es un cargador solar Ya que bueno, en caso de una emergencia vas a poder cargar tus dispositivos Ya que es compatible con iPhone 4, 4S, 5, iPod y iPad Además de Samsung, HTC, LG, Nokia, Motorola y Lenovo Y bueno, yo voy a intentar conectarlo con mi iPhone 6 Plus Así que vamos a ver si me funciona Pero por lo pronto como pueden ver funciona con una gran variedad de dispositivos y de marcas En la parte de aquí detrás tenemos algunas especificaciones técnicas Entre lo más destacable puedo decirles que nos da hasta 500 ciclos de carga Y bueno, entre las recomendaciones también les debo de decir Que lo tienes que cargar por lo menos una vez cada tres meses Aunque no lo hayas utilizado Esto es para conservar la vida del producto Creo que entre las especificaciones técnicas es lo más importante a resaltar Así que bueno, sin más ni más me voy a disponer a sacarlo de este empaque Bien, pues ya tenemos por aquí nuestro cargador Y desde luego todos sus accesorios Y déjenme comentarles que es de 4800 mAh Es bastante grande Así que perfectamente nos va a permitir cargar dos o más dispositivos a la vez Tiene un tamaño cómodo, no es muy grande pero tampoco es chico Como pueden ver tenemos aquí lo que es el panel solar Y por supuesto los indicadores LED que van en la parte de aquí de arriba Es de metal y con plástico Ligeramente pesado, tampoco es bastante Y bueno, déjenme mostrarles aquí la parte de atrás Tal vez ustedes no lo alcancen a notar pero aquí nos dice la capacidad que es 4800 mAh Tiene dos salidas de USB Una con voltaje de 2 y una con voltaje de 1 Y además tenemos aquí otro jack micro USB De 5 voltios que también nos va a ayudar a conectar algún dispositivo Y bueno, un indicador aquí para saber cuando el dispositivo se encuentra ya cargado Quiero mostrarles los accesorios Viene con un cable USB Que nos va a ayudar a conectar los diferentes accesorios Tenemos aquí el cable Y tenemos accesorios Vamos a sacarlos de aquí Y tenemos aquí un accesorio micro USB Tenemos también un accesorio para los dispositivos Samsung Otro accesorio para otro tipo de teléfonos Y desde luego el accesorio para lo que es los dispositivos de Apple Lamentablemente no viene con un lighting Pero bueno, vamos a ver si podemos conectarle lo que es el cable lighting Y ver si nos carga nuestro dispositivo Tengo por aquí mi cargador para el iPhone 6 Plus Así que voy a conectarlo En esta parte yo lo voy a conectar en el de menos voltaje Directamente con el cable USB Voy a traer mi dispositivo Ya lo tengo por aquí Y lo voy a conectar Vamos a ponerlo de este lado Y vamos a encenderlo Y como pueden ver funciona perfectamente con el cable Así que podemos cargar nuestro dispositivo sin ningún problema Ahora vamos a ver si podemos conectar otro dispositivo Para cargarlo simultáneamente Vamos a utilizar el cable que nos incluye Vamos a conectarlo en la parte de arriba Vamos a conectar Ahora lo que es el adaptador para Samsung Y voy a poner aquí el Note Vamos a conectarlo Y se supone que ahí está cargando como pueden ver Así que funciona perfectamente Y estoy cargando dos dispositivos a la vez Como pueden ver aquí nos indica que se están cargando correctamente nuestros dispositivos La verdad es que me parece genial que podamos cargar nuestros dos dispositivos a la vez Incluso le conectaría el iPad pero creo que ya sería demasiado Sin embargo estoy segura de que también la podríamos cargar al mismo tiempo Pues como ven este producto es bastante interesante Es muy recomendable Así que imagínate en una emergencia poder llevar esto a todos lados Y además muy importante es solar No necesitas conectarlo a la luz Así que lo vas a poder tener disponible en cualquier momento Así que ya saben si están interesados en adquirir uno de estos cargadores solares O cualquier otro producto de los que nos han enviado esta compañía Yo te invito a que visites la página de Banggood Ya que tienen una amplia gama de productos que estoy segura Más de alguno te va a funcionar Ya sabes que si te gustó este video por favor regalame un like Suscríbete al canal en el botoncito de abajo No te olvides compartir este video con alguien más Además de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales Chica en la descripción para encontrar más detalles sobre esta compañía Y nos vemos en un próximo video Yo soy Florizox Bye bye Subtitulado